Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha vuelto a las portadas por sus escándalos tras haber sido exhibido apuntando con un láser a Esteban Andrada, guardameta del Monterrey desde el palco de los directivos para molestarlo durante el partido. Pero Nahuel tiene un largo antecedente de bochornosos actos en la liga que anteceden este incidente. Estas son las 5 peores nahueladas de Guzmán. 5. Insultos a Caicinha El 4 de agosto de 2018, después de la victoria de Cruz Azul a Tigres, el patón interrumpió la conferencia de Pedro Caicinha insultándolo a la distancia, después de que el portugués dijera que Tigres no era un equipo grande. Nahuel le gritó bobo e irrespetuoso. 4. Bronca con Rodolfo Cota Tras haber sido eliminados por León en las semifinales de la Conca Champions del año pasado, Guzmán fue a buscar al portero de La Fiera para agredirlo. Primero corrió hacia él amagando con darle un pechazo para después sin creparle cosas al oído y encarándolo. Número 3. Empujona a Nico Castillo contra el poste. Uno de sus peores episodios se vivió cuando en un partido ante Pumas, el argentino llegó por detrás de Nicolás Castillo para estrellar su cabeza contra el metal derecho del arco, tomándolo del cuello. Número 2. Lanza objeto a jugadoras de Monterrey. Previo al clásico regio femenino, el arquero se acercó al área donde las jugadoras de rayadas regresaban a sus vestidores para después lanzarles un objeto blanco que simplemente se quedó en el campo mientras él caminó inmutado. Número 1. El láser en el clásico regio. Sin lugar a dudas el tema del láser ha sido su peor escena. A pesar de haber ofrecido disculpas, parece que Esteban Andrada y su esposa no las aceptaron, pues ambos insultaron a Guzmán en redes sociales llamándolo cagón y sucio.